Yo podría ser gerente de ese spotter que igual, o sea, no me sentiría que haya alcanzado la cúspide de mi vida, ¿me entiendes? Solo porque gane 40 mil dólares al mes, no, o sea, no es eso, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted qué quiere hacer, güey? Si usted le dijera, güey, sí tiene que hacer una labor. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo ya le he dicho, güey, motos modificadas, bien chivas, así, bien personalizadas, bien bonitas. ¿Esa es la raca? Tome fotos usted así, yo se lo puedo. Gracias por ver el video.